¿Cuántos días cuando nadie hablaba del empuje de la candidatura de Kamala Harris en Estados Unidos? Los que ven este programa diario van a recordar cuánto tiempo no tengo yo hablando, aunque digo, no quiere decir que ella ya ganó las elecciones, pero de que ha sido un fenómeno inusual y extraordinario, de que ha irrumpido con fuerza, con una fuerza realmente extraordinaria. No le quepa duda que eso lo reconoce todo el mundo. Y miren lo que dice esta pequeña columna del periódico El Caribe, que ustedes van a ver, que va en la dirección de lo que este programa siempre ha dicho. Miren aquí. Y de lo que yo analicé, esta misma semana hablé de Kamala Harris, esta misma semana y hablé en la otra semana. Miren aquí, Kamala Efervescente. Eso es la voz, es una especie de editorial del periódico El Caribe. Y miren lo que dice. Con la vicepresidenta de Estados Unidos hay un fenómeno extraño y único en el mundo. Bueno, pues desde el anuncio de que sustituiría a Biden en la candidatura demócrata, sin ser proclamada, sin entrevista a la televisión, ni encuentro cara a cara con la prensa, y mucho menos presentar propuestas programáticas, ha escalado en las encuestas, hasta desplazar a Trump en los estados claves, poniéndolo chiquitiquico, dice el periódico El Caribe, chiquititico. Así la cosa, ya con compañeros de fórmula, que tampoco tenía al empezar a crecer y crecer, cuando se oficialice su candidatura y arranque formalmente su campaña, a Trump le quedaría poca cosa. Y eso, que de ella se dice que por su rol secundario y poca visibilidad, debía comenzar por darse a conocer mejor. ¿Cómo es que no se daban cuenta del tesoro mejor guardado? Eso es de hoy. Pero ¿desde cuándo yo estoy diciendo que eso es un fenómeno? ¿Desde cuándo yo en este programa estoy diciendo que es verdaderamente sorprendente lo de esta mujer? Y que ha irrumpido en el firmamento político de Estados Unidos, arrasando todo y recibiendo apoyo verdaderamente extraordinario. Hoy los grandes periódicos, como en New York Times, The Washington Post, y los grandes periódicos de Estados Unidos, y las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos, están todos con Kamala Harris, y proyectándola. Entonces, para que ustedes vean que cuando en este programa nosotros abordamos un tema, después aparecen, yo no estoy diciendo que me ven a mí, jamás, yo no voy a decir eso. Ahora, lo que yo sí digo es que soy de los primeros que hablo de temas. Y después aparecen otros, porque yo tengo más de 15 días que estoy hablando de eso. Más de 15 días. ¿Es así o no es así, Jason? Cuando nadie hablaba. Es más, cuando creían, es una locura, esa tipa con Donald Trump. Y yo reconozco que Donald Trump es un terrible, pero la vaina se le ha ido con esta mujer, se ha dado un viraje en Estados Unidos. Y los estados claves que son, como yo le dije el otro día en un análisis, lo que determina quién es el presidente en Estados Unidos.